Muy bien chicos, continuamos con el gameplay ¿Dónde lo habíamos dejado? Ok Ajá Ajá Ay Estoy Ok Si no que mi asiento está un poco chueco Tiene una llanta rota Uh, uh, uh Uh juu Ay Tan, 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 tan Ok Ok Oh Mierda No importa Momentito Esto lo estoy grabando dos días después de la grabación Del primer capítulo De la primera parte Así que no me voy a olvidar De esto que es esencial para mi gameplay Por la concha de tu puta madre Bueno en fin ¿Qué? No ¿Por qué? No hay aquí nada para poder Oh wow Oh ok Ay no me jodas Es en serio Yo no quería hacer esto La puta de su madre Ya no voy a ir por ahí Porque no me gusta Oh Bueno que se Que tan seria Ah Mierda Ok 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 No hay nada Jodete Oye Puta Jodense Ah Tamar Esta Esta cojudece Es ensayo y error Como chucha Iban a pensar Que los niños de los 80 Iban a superar esto Bueno Lo hubieran Todos excepto tú Puta madre Dios mío Esto es para hacerlo Una O sea Prácticamente Empezar el juego Una y otra vez Porque ahorita Ya se me hubieran Acabado Todas las vidas Hace rato Hoy Y acá que hay Ah Esta es la mierda Esto estuvo difícil Y recién estamos En el mundo 5 Justamente Donde yo me quedé Que yo les dije Que en esta parte Era donde me quedé Porque yo lo estaba Viendo muy difícil Sí Acá es donde me quedé Los bullet bill Ok Ajá No ¿Qué hice? Va Quería guardar La partida Por lo que había Avanzado Ay Dios mío Ah mira No les hacen nada Perra No No Esta la mierda Ay conchoto Mario Uy, ya me da colería. Bien, nos faltan 10 monedas para una vida más. A la mierda, esto es una exageración. ¿Cómo van a hacer eso tan largo? Tiene el tamaño de mi pene. Mentira. Puta madre. ¿Es en serio? Uy. Ok, por lo visto tengo que correr. No tengo que hacer eso, pero tengo que correr rápido. Sin detenerme. Ahí está. Ay, no me jodas que esto es otra vez como un laberinto. O sea, es... Un momento. O sea... Que tengo que elegir el camino correcto. O sea... Que tengo que elegir el camino correcto. No, ¿qué hago? Oh. Evadí eso no sé cómo. Es evidente que tengo que tener... O sea, que tengo que ser el Mario grandecito. Para de esa manera... Para de esa manera... Poder romper esa... Ese techo. Ajá. Uy, se glitcheó el Bowser. Espera a que se fuera más atrás para poder saltar por encima de él. Si hubiera sido con el... Con el Mario ya grande, hubiera sido mucho más fácil. Más rápido. Vamos a guardarlo. Puta madre. ¿Es enserio? Ella corre, corre como loca. Ah. No sé si ahí podía entrar. Pero me llega el pincho. Seguro que sí. Ya me bajó la vida. Yo lo maté. No sé cómo fue eso. Bien, 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 bien. Mundo 6. Wow. Casi la cago otra vez. Oh. 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 Ah. Uy. Tú. Bien. Hijo de puta. Oye. Guardar ya. No, concha de puta madre. No importa, no importa. Todavía está yendo de perlas. No está yendo de perlas. Ay. Puta. Puta madre. Puta. 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 Madre. Puta. 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 Aya. Tío. Ay. Oh, es verdad que Mario camina en los espacios chiquitos, es como Jesús, pero sin necesidad de materia líquida, tan solo el aire, pum, ah, mierda, corre, 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 tu, Hijo de puta, todavía cambio de dirección como para poder agarrarme, oh, 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 por qué susta este color, y este color, literal, es blanco y negro, por supuesto, ay, mierda, que chucha, ah, por la puta madre, que chucha está pasando, casi la cago otra vez, otra vez le iba a recontra, archimega cagar, ay, ok, ok, no voy a hacer esa mierda, oh, oh, ¿qué? ¿Qué hice? Y me maté Tanta hueva para guardar En un momento equivocado Ay la mierda ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no Cargar partido Tarantara Tarantara Apúrate Carajo La puta de su madre Acá voy a Sí Ajá 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 No voy a hacer Esta mierda De nuevo Ajá No sabes jugar Juegos de los 80 Ajá La mierda Solo sabes jugar Juegos de celular Ay es a la concha Eso madre No 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 Los atrevo Ustedes Los reto A que hagan esto Oye ¿Por qué ahora sí Mario se fue al infinito Y más allá Al espacio sideral Y hace un rato Parecía como que una pared invisible Lo había detenido ¿Ah? Ay Ay Ah Vete a la mierda Ok El castillo de Bowser Ah Ah Ok Ok No, 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 no Ay, Dios Creo que ha llegado mi papá Por la puta madre Ay, quiero ser Carajo Ay, puta madre Pinky me ha distraído Ok Vamos a hacer esto Lo más rápido posible Ok Concentración, concentración Puta madre Ok 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 Oh Puta madre Como jode esta mierda Ok Ay, la puta madre Ya casi la hacía Ya casi la hacía Guardar No me interesa Ok Ok Ah, wow Que difícil que es esta parte Puta madre Ah No Ah, puta madre Ah, puta madre No, puta madre No, puta madre No, puta madre No, puta madre Wow, por fin Bowser, ¿dónde estás tú, lagartija de mierda? Me había olvidado que él también lanzaba martillos Oh Bola de fuego No Derechito hacia la llama Me vas a la mierda Otro día, otra migraña Ok, habrán visto un pequeño corte Vamos a continuar Ay, mierda No, oye Ok Oh Ok Quiero hacerlo lo más rápido posible Puta No pensé que iba a tener que editar este video En serio, literal Ningún capítulo de este juego Oye Ay, la concha de tu madre Por eso dije, esto no está tan fácil que digamos Batería baja Batería baja Puta madre, no me jodas O sea, encima de que Ay, es un gameplay tan sencillo GARDAR Sí Porque eso está Ridículamente difícil Oye, no me jodas Muy bien Wow, estamos en el penúltimo mundo Ok, genial, genial ¡Cállate, mierda! Es mi perro Puta madre Pinky, no seas la cereza del pastel de mierda Que está sucediendo acá, por favor No me lo compliques más Carajo Bueno, ¿saben qué? La concha de su madre Además, ¿cuántas personas van a ver esto? Nadie, seguro 5 personas Y las otras 15 visitas serán mías Por lo que serán 20 visitas Y yo diré ¡Oh, otra vez! Por enésima vez ¿Por qué chucha sigo intentando Hacer estos videos de mierda Si ya llevo 4 años y me sigue la concha de su madre? ¿Ah? No importa No importa, el que persevera Tiene éxito Lo logras Y perseverando 4 años hasta mi tumba Voy a perseverar Calamar de mierda Largo, largo, largo ¡Uuuuuh! ¡Puta madre! ¡Puta madre! No me jodas ¡Woooper! Se llama Woooper, ¿no? Los calamares La primera vez La primera vez que los vi Fue en Super Mario Sunshine Juego que tampoco termine Porque como ya les habré mencionado Me imagino Para las plataformas Soy una Mirston Chip chips Chip chips Chip chips Ah, mira, ahora Ahora te ponen más enemigo ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Wow! Soy un imbécil No había guardado Ok Puta madre No voy a hacer esto de nuevo La verdad que esto Estas guardadas Que te permite La Nintendo Switch Hacen de estos juegos Mucho más Este Eh Más disfrutables Al menos para mí Porque la verdad que si yo Tendría que estar Haciendo esa Graciosidad de De volver a empezar No Thank you ¡Puta madre! Oye La verdad que La verdad que El castillo de Bowser Estuvo bastante difícil Oye 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 Reconchó tu madre Se supone que Tú estabas viniendo No regresando ¿Por qué Haces eso? ¿Esto hacían En la versión Original? Yo no recuerdo Que fueran tan inteligentes Estas Porquerías De los años 80 Cállate 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 Espérate Ok Dirán El gordo pelucón Está que graba Hay que joder a su perro Para que su perro Lo joda a él Váyanse a la concha Ah no Parece que están Jodiendo afuera Porque los perros Del frente También están ladrando Wow El castillo Está cada vez Más grandecito Muy bien Ah Sí Ay no Otra vez Esta huevada Para arriba Para abajo Para arriba Para arriba Puta madre Para arriba Ok Esto va a ser Para arriba Esto va a ser Para arriba Esto va a ser Para abajo ¿No? ¿Nada? No No Esto fue para arriba Esto fue para arriba Cállate Cállate Mierda Esto fue para Para Ay Ya no se puede retroceder Esto fue para arriba Esto fue para abajo Creo Esto fue para arriba Acá Guardar Eso Eso de Que sea un laberinto La verdad Que no me gusta Perra Nada Ok Ajá Ay otra vez Otro laberinto ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok Ok Uh Ja De una Ok No hay problema Cabezón Es literal Por la emoción Estamos en el octavo mundo En el octavo mundo En el octavo mundo En el octavo mundo No Eso lo puedo hacer mejor No Guardar No Cargar ¿Por qué no me meto En los tubos? Porque No quiero No quiero posiblemente Complicármela más Oh yeah Ja 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 Oh No se puede Ahora si quiero subirme A los tubos Jódete Concha tu madre Oh Ahí se podía Ok Hijo de puta No Guardar Cállate Pinky Pinky Oh Wow Que malos Que malos que son Guardar Ahí si lo guardo Porque no quiero perder Estupidamente En esto Ok Ay Ya Se sacan Del tiempo Ok Ok Oye La quito de mierda Ay Ok Ok Me olvidé De guardar Ahí Guardar Sí Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, mierda Oye No, ya pues Ay, hasta la concha Ah, mira, esa era una vida Sí, ahí sí Wow Oye, mi vida Oye Bueno, no importa Ah, váyanse a la mierda Wow Ay, no Ah, tamare Oye Ya sé Mierda La batería Ok Ok, wow Qué ratitas que fueron Mierda, qué difícil ¿Qué es esto? Me está haciendo sudar Bien Animal Crossing New Horizons Un montón de gente está jugando a eso Y yo también, chicos Estoy subiendo un gameplay Ok Castillos No Cuántos guardados, carajo Qué patético que soy, no sé jugar Pero no me interesa A pesar de que lo diga, no siento ni la mínima culpa Ni el mínimo remordimiento Bien Hijo de la gran puta de su madre Como en el anterior había salido perfecto Ah, pero Estamos ahí Largo Puta madre Puta madre Espérate, acá no se No 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 Reconcho de tu madre Ya me está doliendo la cabeza No se puede Guardad Ya No quiero cometer ese estúpido error Oye Oye Uff 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 Ok. Lo he cargado como para una partida. Ok. Lo siento. Se que les dará asco que haga esto cada rato. Pero no pienso continuar este gameplay en otro momento. Quiero hacerlo, terminarlo hoy día mismo. Guardar. Con razón era tan difícil. Ya estamos en el último. Las plantas son de color azul. Otra vez. No, no. Otra vez. No se ve en la lava. Camina bien, Mario. ¿Es en serio? Caes exactamente entre los dos Jumbas. Ok. 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 Como que voy a estar aquí. Momento. Esto es... Esto es... La misma mierda teletransportarme pero a través de los tubos. ¿No? Creo que lo estoy captando. A ver. Llego acá, me teletransporto. Ok. Y si, continúo acá Acá no Ajá ¿Eh? Ajá Oh, oh, oh Más enemigos, más enemigos Ok ¿Esto tenía que suceder? ¿Qué? ¿Qué rayos? Nintendo va en contra De las leyes físicas y de la naturaleza Jajaja Ay, ¿qué hice? Ay, no Ay, no Estoy regresando No Eso no tiene por qué ser tan largo, carajo ¿Qué mierda ha pasado ahí? La puta madre ¿Qué? Oye, se supone que si él Si viene desde abajo Tú lo tienes que pisar Me fui directo a él Espero que no debí haber entrado ahí Esta es la mierda Ok, ahí no era Aparentemente era acá Vamos Vamos, vamos Apúrate ¿Guardar? Sí Oh, está miedo Cómo les tengo miedo Les tengo miedo A esos martillos A esos hermanos martillos Ok Lo maté Terminé el juego Terminé el juego Qué fea que eras Gracias Mario Tu quest está terminada Te presentamos una nueva quest Pusca el botón B para seleccionar un mundo ¿Y cómo hago esto? ¿Es el mismo mundo? Ah Oh Son con diferentes enemigos Sí me acuerdo de esto Algo recuerdo De que te cambian los enemigos Que se ponía más difícil Algo así ¿Y qué pasaba cuando Te terminabas el juego En esta versión? ¿Te salía el verdadero final? Bueno No, yo no estaré para verlo Porque aquí chicos Se acaba el Acá se acaba Acá se acaba Acá se acaba el juego El gameplay Chicos Espero que les haya gustado Les haya entretenido Mi frustración Y mi infelicidad Sí, espero No se olviden De ponerle me gusta De dejar un comentario Y de compartir Para que Más Gente Llega a este gameplay Y el contenido del canal En general Tengo un poco de sueño Ok Gracias 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 Gracias